Hace casi 40 años ya que el agente de Casio, de la mano del diseñador Kikuo Ibe, se enfocó en desarrollar un estilo de relojes que cumpliera con un concepto que no había hasta ese momento. Y lo que se buscaba era un reloj que pudiera aguantar una caída de hasta 10 metros de altura, tenga 10 años de batería y además una resistencia al agua de 10 bar, lo que serían 100 metros. Pues bueno, para no hacerles el cuento muy largo, desde ese momento el resto definitivamente es historia. Lograron hacer uno de los relojes más resistentes y que se ha convertido en el preferido por todos los que necesitan un reloj que aguante literalmente todo. Y es por eso que hoy vamos a ver los 7 mejores relojes Casio G-Shock. Muy buenas a todos, bienvenidos a Sobre el Reloj. En este video vamos a hacer un resumen rápido de los 7 mejores relojes de G-Shock, pero si quieren ver un video más detallado sobre alguno de estos relojes, díganos aquí en los comentarios y con gusto lo hacemos. Pero bueno, ya, comencemos con la lista. Ah, no, ya va. Esta lista no va del mejor al peor, ni del más barato al más caro, nada de eso. Son simplemente algunas de las mejores opciones que hay actualmente. Pero ya, ahora sí. Casio G-Shock DW-5600. Este G-Shock DW-5600 sería la versión actualizada del original del 1983, que sería este que está por aquí. Y para mí en lo personal es una de las mejores opciones. Déjame explicarte por qué y te darás cuenta de que no siempre lo más caro es lo mejor. Bueno, pues en primer lugar, el DW-5600 es algo diferente de lo que la mayoría de personas piensa de los G-Shock. Y esto es obviamente por su diseño. Cuando se habla de un G-Shock, regularmente se piensa que son relojes grandes y robustos, para que puedan aguantar todo. Este en específico no es que sea el reloj más pequeño y delgado del mercado, pero sí es un poco más sutil que los otros. Este reloj va con el estilo tradicional de G-Shock, que es con la caja en resina, lo que lo hace que sea más resistente y duradero. También tiene un cristal mineral, que claro está, no es que sea tan resistente como un cristal de zafiro, pero por el precio, que es de unos 40 dólares. Ah, y por cierto, que todos los enlaces están en la descripción, pero bueno, por unos 40 dólares es claro lo que podemos esperar. Bueno, ahora entrando un poco en las funciones, este reloj ofrece todo lo que se puede esperar de un buen G-Shock. Tiene cronómetro, temporizador de cuentas regresiva, tiene varias alarmas, calendario automático y también tiene formato de 12 y 24 horas. Así que si quieres todas las funciones, además de un reloj que aguante todo y con un diseño un poco más sutil, pero a un precio excelente, este definitivamente es perfecto para ti. Y también, algo que te quería decir es que si ves esta versión en full black, apuesto a que te enamoras. G-Shock GA-701B Esta serie GA-700 se presentó en el año 2016 y desde entonces se ha convertido en una de las opciones más buscadas de G-Shock. Este GA-700 fue el primer reloj análogo digital con un precio asequible que incluía en la parte frontal un botón para activar la luz de LED. Otra de las características principales del GA-700 es su batería, que tiene una duración de aproximadamente 5 años y no está para nada mal para un reloj que es análogo digital y que no es solar. Bueno, ya pasando con las funciones, este reloj incluye temporizador de cuenta regresiva, cronómetro, 5 alarmas diarias, una alarma de despertador y formato de 12 y 24 horas. La versión en negro de este reloj se ha convertido en un líder en ventas y no es para menos porque con todas esas funciones, además de lo que resiste y ese diseño tan característico de los G-Shock, por el precio es muchísimo. El único detalle que sí le podemos sacar es que la pantalla en negativo hace un poco complicado leer la hora en condiciones de poca luz, pero bueno. G-Shock Moodmaster GG-B100 El caso de G-Shock Moodmaster GG-B100 ya es un G-Shock a otro nivel, tiene muchísimas más funciones de las que te puedas imaginar y literalmente puede aguantarte todo en cualquier condición. Pero antes de seguir, aquí quisiera comentarte algo. Viendo las analíticas del canal, nos dimos cuenta de que menos del 3% de las personas que ven los videos están suscritas. Así que si te gusta este tipo de contenidos, por favor no olvides suscribirte, que con simplemente presionar ese botoncito, de verdad nos ayudarías bastante y así esta comunidad sigue creciendo. Pero bueno ya, gracias y seguimos con G-Shock. Ok, empezando por lo más básico de este Moodmaster, tiene una resistencia al agua de 200 metros y la resistencia a golpes, pero además tiene una resistencia al barro gracias a unos sellos adicionales que le agregaron en todas las zonas importantes. Que por cierto, esa resistencia a golpes que estuvimos mencionando al principio va más allá, porque este Moodmaster incorpora la tecnología Core Warp de fibra de carbono. En cuanto a las funciones, este reloj incluye cronómetro, temporizador de cuentas regresivas, 5 alarmas, calendario y formato de 12 y 24 horas. Pero, pero, ahora es que viene lo interesante. Y es que este Moodmaster, además de todas esas funciones, incluye 4 sensores para altímetro o barómetro, tiene termómetro, acelerómetro y brújula digital. Ah, y también le han agregado Bluetooth para conectar el reloj y poder configurarlo con mayor facilidad. Bueno, entonces, en conclusión, este es un excelente reloj para todos aquellos que les gusta hacer actividades al aire libre. G-Shock Frogman GWF-A1000 Cuando se habla de la serie Master of G de G-Shock, ya estamos entrando en relojes de alto nivel y con un propósito muy específico como el Moodmaster o el Rangeman. Bueno, pues es imposible no agregar el icónico Frogman en esta lista, que fue introducido al mercado en el año 1993. Bueno, pues el año pasado, para el 2020, Casio lanzó al mercado el primer Frogman analógico, que es un reloj de buceo con una certificación ISO 6425 y que presenta unas cuantas nuevas funciones, aunque sí eliminando algunas otras. Este nuevo Frogman GWF-A1000 tiene una resistencia al agua de 200 metros, es resistente a golpes y trae el movimiento TOF solar de Casio con un sistema de control de precisión atómico. Lo más interesante de este nuevo reloj es que fue lanzado al mercado con una completamente nueva aplicación, que de verdad hace de todo. Para que entiendan, tú puedes hacer desde algo tan simple como ajustar la hora hasta verificar las condiciones de la marea local. O sea, este reloj de verdad es una bestia. Así que si te gusta el buceo o cualquier cosa relacionada con esa disciplina, este definitivamente es el mejor reloj para ti. G-Shock GA-101A G-Shock, como parte de su nueva generación de relojes análogos digitales, lanzaron al mercado el GA-100, que es definitivamente uno de los relojes más vendidos y ya se ha convertido en un ícono o una referencia de los G-Shock. Este GA-100 está inspirado en el panel de instrumentos de un avión y claro, de ahí su diseño con esas manecillas. El reloj también tiene una pantalla LCD para funciones como el cronómetro o el temporizador de cuenta regresiva y otra de las funciones que incluye son hora mundial, tiene 5 alarmas y luz de LED automática. El único detalle que le pudiésemos encontrar a este reloj es la batería, aunque realmente tampoco es que sea un problema porque no es que te vaya a durar 15 minutos ni nada de eso. Pero bueno, por decir algo, la batería te puede durar unos 2 años. G-Shock GA-2100 Este GA-2100 es indiscutiblemente una de las series más exitosas de G-Shock. Ok, para que se hagan una idea, unos pocos meses después de su lanzamiento se agotó totalmente en todo el mundo. Pero bueno, es que es fácil ver cuál fue el encanto que le encontró la gente. El reloj se ve extremadamente cómodo y deportivo, pero al mismo tiempo se ve elegante. Y esto obviamente sin perder el rendimiento ni la durabilidad de un buen G-Shock. Otra cosa que claro no se puede pasar desapercibida y que fue otro de los motivos, si no fue el motivo principal, de la popularidad de este reloj, es claro su parecido con el Royal Oak. Que aunque estos dos relojes estén muy separados en todos los sentidos, se puede decir que es una versión refrescante de un modelo icónico. En cuanto a las funciones, este reloj tiene cronómetro, horario mundial, calendario, 5 alarmas y temporizador de cuenta regresiva. Algo bueno de lo que podemos hablar es que ya el mercado se reabasteció y es mucho más fácil encontrarlo que hace unos meses. Eso sí, el de color negro a un precio un poco más alto del inicial o con el que se lanzó. Pero bueno, este de verdad es un excelente reloj. Y bonito. G-Shock GBD-H1000 Definitivamente el reloj más avanzado de G-Shock. Este GBD-H1000 es la apuesta de G-Shock para introducirse en el mercado de los relojes inteligentes. Este reloj viene equipado con 5 sensores que incluyen monitor óptico de frecuencia cardíaca, contador de pasos, sensor de presión con altímetro y barómetro, tiene brújula y termómetro. El reloj también tiene GPS, utilizado principalmente para medir la distancia y el ritmo, además de que puede mostrar las rutas recorridas y las coordenadas de la ubicación actual, claro, a través de la aplicación móvil. El reloj tiene una pantalla LCD, que es sin duda alguna la mejor que puedes encontrar en un G-Shock, y también tiene carga asistida por energía solar. Aunque claro, si utilizas más que el contador de pasos o el cronómetro, lo vas a necesitar cargar por USB. Ah bueno, también lo puedes sincronizar con tu celular para recibir todo tipo de notificaciones, que si el WhatsApp, el Instagram y todo eso. Bueno, pues este definitivamente es un reloj inteligente, pero en este caso combinado con la resistencia de un G-Shock. Cuéntanos por aquí abajo que te parecieron estos relojes y si quieres que hagamos algún video muy específico de alguno de ellos. También si te gustó el video no olvides dejarnos tu like y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en la próxima.